Es primera vez que creo que voy a hablar de algo tan personal en este canal o en todos mis canales Y es una pregunta que me han estado haciendo como que demasiado Y no solo haciendo la pregunta sino afirmándolo desde creo que el inicio de mi carrera en Youtube Y es si mi historia con las drogas, que paso con las drogas, que soy un drogadicto Todo eso dicen de mi todo el tiempo Y bueno les quería contar como todo lo que ha sido mi historia con las drogas Y ser muy sincero con ustedes y además quizás alguno de ustedes pueda compartir una experiencia similar Y bueno pueda ser alentadora o ayudarlas a ustedes esta experiencia Todas las cosas como que comenzaron muy temprano Edad muy temprana o sea más o menos a eso de los 13 años Mi entorno sufría de algún tipo de adicción Por ejemplo en Venezuela está como normalizado, no sé si en toda Latinoamérica sea así Pero está como muy normalizado el consumo del alcohol y del cigarrillo Entonces como que es normal que una persona consuma alcohol 4 o 5 veces por semana O que consuma cigarrillo todos los días y se fume 1 o 2 o 3 cajetas al día Y bueno o sea a pesar de que son drogas legales Son drogas que sin duda arruinan la vida de muchas personas Y que además dan cambios en su comportamiento, en su cerebro, en sus actitudes, en sus acciones Siempre eso como que estuvo presente y adicional a ello Bueno cuando entré a la adolescencia hubieron personas muy cercanas Que sufrieron de drogadicción, ¿no? Amigos del colegio, personas de mi entorno, etc. Que sufrían drogadicción Y o sea eran mis amigos, ¿sabes? Y yo me sentía, o sea me impactaba de alguna manera En la transformación tan grande que como que estaban teniendo a partir de eso, ¿no? Todo comenzó con una amiga que como que ella empezó a consumir marihuana Es una droga que está, no sé Ahorita es como un tema súper tabú si antes era tabú Porque ahorita hablan y cualquier cosa que diga sobre la marihuana está mal Me parece que es una droga conductora en los países que no es legal Porque te enseña a hacer transacciones quizás con el narco, ¿no? Si bien es una droga que realmente no hace mucho tu organismo Aunque como toda droga el consumo progresivo genera secuelas Pero te enseña a hacer transacciones con el narco Entonces ella comenzó a consumir marihuana Y bueno, vio que en un momento la marihuana no le alcanzaba para tapar sus problemas familiares Y recurrió al creepy que es como la marihuana pero con químicos añadidos, ¿no? Este tiene más componente de THC, etc. Y pues ahí como que empecé a notar que ya no iba tan bien la cosa, ¿no? Él consumía todos los días y bueno A eso se sumó otra amiga que también por problemas familiares, por problemas de entorno, etc. Comenzó a consumir entorno cercano, también consumía personas ya más mayores que yo Empezaron a consumir, etc. Para mí eso me generó más bien, o sea, un rechazo total Ver esos cambios para mí fue tenerle miedo a las drogas Mucho miedo, empecé a tenerle Porque veía como mis amigos o como mis personas cercanas cambiaban O eran capaces de comportarse debido a una sustancia Al cabo del tiempo comencé a ver que había ciertas cosas Que quizás me hacían acercarme a las personas con algún tipo de problema de adicción, de drogas Y bueno, una de las características que yo tengo es que Soy una persona que me gusta ser sincero y no me gusta maquillar lo que digo Entonces si se me antoja decir X, digo X Y no intento disfrazar la realidad Y veo que la mayoría de la gente intenta disfrazar demasiado lo que les pasa Se prohíben sentir, se prohíben llorar Y entonces, pues quizás en eso empatizaba mucho con las personas que consumen drogas Que muchas de ellas, porque no todas, quizás son como más... Se atreven a decir, bueno, yo tengo este problema, yo tengo esta situación Pero a la vez sienten como ese positivo de esperanza De que bueno, este no soy yo, esto puede cambiar, etc Y ese tipo de actitud que es más sincera con uno mismo y con los demás A mí me agrada mucho Y también me agrada mucho la creatividad que tienen muchas personas que se drogan Que bueno, se tienden a... yo digo que no es que se droguen y les logre eso Sino que es que sus emociones las dejan un poco más libres Se aceptan un poco mejor en ese aspecto No es que se aceptan y se quieren porque no una persona que se haga ese daño a su cuerpo Evidentemente no se quiere Pero sí quizás son más propensos a transmitir lo que sienten, ¿no? Y no hay tanta autocensura Y eso a mí me gusta Yo, este, confieso que nunca consumí ningún tipo de droga No probé la marihuana Consumí alcohol un tiempo Pero nunca fue de manera excesiva Era de manera social Nada más Cigarrillo, bueno Tengo alergias a morir Así que si me fumo un cigarrillo probablemente vaya al hospital Así que no, tampoco pasó Marihuana tampoco Quizás tuve la curiosidad en mi época de infancia Quizás tuve el acceso a todo ese tipo de drogas Pero era tan grande mi miedo al ver tan destruidas las personas que estaban a mi entorno Que de verdad no quería hacerlo Luego, bueno, después de pasar los años Me fui siguiendo encontrando Porque para mí fue una constante hasta hoy De encontrarme y querer relacionarme y que me caigan bien Personas con antecedentes en las drogas Realmente, pues después de grande Pasaron unas ciertas situaciones Y bueno, yo caí en depresión Y fue con una excelente terapeuta Que de verdad que ahora es mi amiga Y realmente a pesar de que yo estoy viviendo en un país distinto Y todos seguimos hablando Emperatriz Varal De verdad, muchísimas gracias por todo Ella me ayudó un montón para salir de la depresión Y bueno, también me hizo una advertencia De que veía que mi perfil de alguna manera Era propenso a quizás caer en alguna adicción Entonces eso también como que me preocupó Me preocupa, ¿no? Que mi moral, me dice ella Porque a pesar de que yo soy una persona extremadamente abierta En muchas cosas, soy demasiado moralista Y pues mi moral de alguna manera como que me ha impedido Acceder o tomar o hacer ese tipo de cosas Entonces de alguna manera como que ver todo eso Fue lo que me protegió de no caer en las drogas A pesar de que problemas familiares tuve Problemas financieros tuve Y o sea, tuve muchas situaciones similares A quizás los compañeros de clase con los que estuve Me relacioné que tenían problemas de droga Actualmente una de esas compañeras logró salir Me siento muy orgulloso de ella Me siento muy feliz Porque aunque todavía dicen No, eso no es nada, no importa, no pasa nada Yo sí siento y yo sí creo que de verdad Eso afecta y crea secuelas de que O sea, no por un consumo Tú puedes consumir una vez Y sí, hay un daño Hay un daño a nivel cerebral Hay un daño a nivel físico Pero con una vez no va a ser suficiente para notar Es como si fueras al gimnasio una vez No vas a notar ningún resultado Pero si lo haces de manera progresiva Así tú te intentas tapar de que no te va a hacer nada Sí te va a hacer Sí te va a hacer Lo he visto con distintos tipos de personas Todas dicen no, no importa Una de las drogas que estuvo como que cerca de mí o cerca de mi entorno fue el LSD Lo que pasa con esa droga es que de alguna manera conecta todos tus sentidos El tacto, el olfato, la vista Todos los sentidos del gusto los conecta como en uno solo Y entonces empiezas a ver sondas Como que por ejemplo te tocan aquí y ves una sonda Nunca lo he experimentado, nunca lo quise experimentar Y realmente le tengo mucho respeto Como para experimentarlo hoy en día Conocí a una chica muy querida Que ella fue adicta Fuertemente adicta Y logró salir mediante rehabilitación de su adicción al LSD Y ella me cuenta que después de haber salido de la adicción Y haberse recuperado profesionalmente correctamente Todas esas preguntas Porque cuando la gente que consume LSD dice Yo me puedo responder las preguntas de mi mente Y hablar con mi subconsciente Y es lo más amazing que hay Entonces ella me contó que sí O sea, porque yo le hice muchas preguntas Me dijo sí Yo hablaba con mi subconsciente Pero yo me respondía unas cosas absurdas Y yo estaba tan feliz con esas respuestas Pero en realidad no significaba nada Ella se preguntaba ¿Cuál era el origen de la vida? Y de repente le salió una respuesta El agua, una cosa así Y ella se sentía tan impresionada Con la respuesta del agua Que era como que ¡Guau! ¡Qué amazing! ¡Qué genial! La verdad, al transitar de mi vida Y bueno, practicar espiritualmente Distintas cosas Y tratar de conectarme conmigo mismo Hacer terapia psicológica Hacer reiki, meditaciones, etc Estoy convencido de que en realidad La única forma verdadera para conectarte contigo mismo Es estar muy consciente Muy consciente en el presente Muy consciente en el ahora Muy consciente en ti Y ahí sí te vas a poder responder cualquier pregunta No mediante una droga Tratando de apagar áreas de tu cerebro Para mí generó todo este vuelco de experiencia Viví con personas adictas Conviví muy de cerca con ellas Y de verdad que todas fueron al mismo resultado A lograr ser irreconocibles de una manera negativa En su momento de adicción Entonces, para mí generó un miedo intenso Y aunque mi psicóloga me dijo Mira, tú eres una persona propensa Yo creo que ha sido el miedo lo que me ha protegido Y actualmente me siento feliz de no haber consumido nunca Ningún tipo de drogas ilegales No haber apoyado, porque eso a mí me molesta muchísimo El negocio del narcotráfico Que realmente en mi país, por ejemplo Venezuela Tiene problemas terribles Y yo estoy seguro que más del 80% de ellos Son gracias a la industria del narcotráfico Gracias a esa maldita industria que esclaviza a las personas Y que se aprovecha de las situaciones de emergencia quizá O de querer salir y escapar de su presente Y su realidad de otras personas Gracias a aprovecharse de esas personas Humillarlas Y tener personas explotadas en campos de trabajo Secuestradas Y matar gente a diestra y siniestra Para lucrar con su dinero de las drogas Gracias a los que consumen Ese negocio sigue a pie Por eso a mí me da mucha impotencia Mucha rabia con las personas que dicen Ay, soy marihuanero pero soy pro paz Soy pro la vida Soy hippie Y no, o sea Si tú cultivaras tu puta marihuana en tu casa Yo no tendría ningún problema Pero yo sé que no la cultivas en tu casa Yo sé que tú no tienes tu siembra propia Y a los que tienen les aplaudo Está bien, si se quieren meter Todo lo que se quieran de siembra propia No tengo absolutamente ningún problema Pero si van y le compran Así sea un gramo Al narco Ahí sí Me molesta muchísimo Porque están colaborando Y están financiando un mercado Que mata a millones cada día Y que tortura las vidas de miles de personas Por eso estoy de acuerdo totalmente Con la legalización de las drogas A pesar de que no estoy nada de acuerdo Con el consumo Por eso estoy tan de acuerdo Con que el alcohol se venda libremente A pesar de que no estoy nada de acuerdo Con su consumo Y además no estoy de acuerdo En que sea socialmente aceptado Porque no es posible que yo salga a bailar O a algún lugar Y todos los que están en la fiesta Intente Pero toma 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 maldita sea No quiero tomar Si no me da la gana Si yo a mí me da la gana de tomar Y me tomo uno de vez en cuando Ese es mi problema Pero si no me da la gana de tomar ese día O en ese momento Coño Respeta también mi decisión Y o sea Muchos que dicen Ay bueno Pero es como que Uy este si es aburrido Tal Y yo veo a las personas borrachas De verdad O sea me da vergüenza No 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 O sea Mal O sea Entiendo que es un estado social Y que es una necesidad de escapar Porque Realmente Las realidades de adulto No son muy lindas Y de verdad Ser adulto es Muy denso Pero O sea Es como que No sé No soporto No soporto Ya tengo como que Cierto rechazo Y aberración ¿No? En este video Lo que quería decir Quería enfatizar Es que Porque ser una persona Creativa Que sea capaz de inventarse Cualquier locura Y hacerla realidad No quiere decir Que sea un drogadicto Y además Si tú estás drogado Las puedes decir Pero no las puedes inventar No las puedes llevar a cabo Y no las puedes realizar El video de espacio sideral Llevo fácil 24 horas de realización El video al pollo frito Llevo más de una Una semana O dos De producción Más casi una semana Completa de edición O sea No son cosas Que por más bizarra Por más loca Y por más guau Se metieron todo Para hacer el video No lo puedes hacer Si estás drogado Tú no puedes ser darks Porque tienes que estar Sumamente consciente Y porque yo soy una persona Que soy capaz de decir Las cosas en la cara Porque yo soy una persona Que soy capaz de Expresar mi sentimiento No quiere decir Que yo sea un maldito drogadicto Ni nada Ni un adicto ¿Si me entienden? Y ese concepto No lo tenemos que sacar De la cabeza Arrancárnoslo Porque no es justo Que Para ser libre emocionalmente Tienes que ser un drogadicto Para ser creativo Y espontáneo Tienes que ser un drogadicto ¿Qué es eso, maldita sea? Y se los digo porque Me da especial Bueno, les pido disculpas Porque, bueno Olvidé cargar la cámara Siempre no me pasa Bueno, volviendo al tema Mira, me da especial ira Y me da El hecho de que, por ejemplo Conozco una persona Por ejemplo He tenido hasta cita Que me preguntan ¿Tú te drogas, verdad? Nada, pero que consume Así como tratando de ser amigo Como para que yo les diga, ¿no? Como para que yo les diga Bueno, está bien, sí Y ellos, o sea Como ya afirmándolo Afirman que yo ya consumo droga O sea Afirman que yo soy un drogadicto Y toda la cosa O sea Como que ya, ya Porque Porque No ando maquillando No soy político No ando queriendo que Comportándome socialmente Como debería Entre comillas Porque me atrevo a hacer las cosas Como a mí me da la gana Y a decir lo que a mí me da la gana Y a ser Este Emocionalmente abierto De que si me provoca llorar Lloro De que si me provoca rey río Eso ya es ser drogadicto Y ser creativo Ya es ser drogadicto Por ejemplo Hasta una vez Una persona que Tiene de profesión psicólogo Un amigo que conocí por el medio, ¿no? Me pregunta Mira, tú te drogas, ¿verdad? Nada Pero dime Confianza Y yo así como que Es en serio Es en serio O sea Citas Personas en la calle Personas O sea Como que todo el mundo jura Que yo me drogo Y de verdad Ahí es donde digo O sea Maldita sea O sea Si tú eres creativo Si tú eres espontáneo Es tu celo Y no tienes que ser un drogadicto No tienes que dañar tu puto cuerpo No tienes que Volverte mierda a la cabeza Porque la sociedad No te acepta No acepta Que si una persona No está influenciada Por algún tipo de droga O algún tipo de consumo Como alcohol Que también es una droga Un cigarro Lo que sea No puede ser libre Y no puede ser espontáneo Sabes que He hecho cosas He llegado a hacer cosas Hasta fingiendo que estoy borracho Para que sea socialmente afectado O sea Una A mí por ejemplo Yo soy loco De verdad que yo sí soy loco Por ejemplo A mí me divierte No sé por qué Pero me divierte Montarme en una mesa A bailar Entonces cuando estoy a las fiestas Me provoca montarme en una mesa A bailar No lo hago todo el tiempo Cuando se da la oportunidad Es como que me gusta hacerlo Entonces He tenido que fingir Que estoy borracho Para montarme en una mesa A bailar O sea ¿Por qué tengo que fingir Que estoy borracho Si es lo que quiero hacer Y no le estoy haciendo daño A nadie? ¿Sí me entiendes? Tenemos que aceptar Como sociedad Las diferencias Las putas diferencias Que bueno Nos caracterizan Como personas Y bueno ¿Qué tanto? ¿Qué pasa? Estamos en el siglo XXI Tenemos problemas mundiales Muy importantes Que atender Si yo me monto En la mesa a bailar No es el fin del mundo Si tú quieres salir Con ropa De todos los colores No es el fin del mundo Nada va a pasar Si quieres expresar tus emociones Y llorar Cuando te provoque llorar O reír Cuando te provoque Es muy sano Y nada te va a pasar Y no tienes que Empezar a consumir droga Para poder levantar Esa barrera moral Esa barrera de Ay ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a opinar la gente? Mira Yo digo que soy muy libre Y sí Sí lo soy Mucho más que otras personas Lo soy Pero sin embargo Muchas veces yo digo Uy ¿Pero por qué me dejo Influenciar? Por la puta gente Y de paso Tú te pones a ver Y la mayoría de la gente No sabe qué hacer con su vida Son fracasados Y son burlas O sea Tú te pones a ver los adultos Si tú eres adolescente O si tú eres niño O si eres adulto Igual que yo Te pones a ver a las personas Y O sea Nadie sabe qué hacer Con su vida Realmente Todos dicen No Yo sé No Yo estoy encaminado No Tal Pero todos 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 Están improvisando Bajo la marcha O sea En la marcha Seamos felices Y no nos Es importante Que no nos importe Tanto lo que digan Los demás Sobre nosotros Y también Hacer visible Este tipo de casos Por eso hago este video Para que la gente Entienda que bueno Yo puedo ser libre Puedo ser feliz Puedo expresarme Puedo montarme en la mesa A bailar Sin necesidad De dañarme en mi cuerpo Ni tener que Ponerme un inhibidor Porque todas las drogas Todo ese tipo de cosas Son inhibidores ¿Sabes? O sea No bueno El alcohol es un inhibidor Hay otras drogas Que son inhibidores Otros que son estimulantes Pero bueno En fin Por ejemplo El alcohol Es un inhibidor Entonces ¿Qué hace? Que tú apagues ciertas áreas De tu cerebro Para permitirte Bueno Esa es en teoría Que bueno Te permite ser más libre Y sí Lo hace Pero no necesitas Tener eso Necesitas tener Tú el propio control De tu mente Y decir Yo decido ser libre Yo decido que voy a bailar Como si fuera la última noche En mi vida Si me da la gana Que voy a perrear Que voy a ser puta Si quiero ser puta Lo que sea O sea No hay necesidad De dañarte el cuerpo Aceptémonos Y seamos felices Y creo que por eso Es que es como que Mis amistades Y mi entorno Bueno Drogadictos De mierda Entiendan Ustedes También estúpidos De dañarse el cuerpo Y sean felices La verdad que los quiero mucho Y si les gustó este video Denle like Comentenme acá abajo Cualquiera de sus opiniones Experiencias Lo que sea Abiertamente También tenemos que Descriminalizar a las personas Que son drogadictas ¿Ok? Están pasando por un gran sufrimiento Realmente Que los hace caer en esto Y lejos de decir Ay Drogadictos De mierda Fuchi Que lo peor Es que las personas Moralistas Que dicen Ay Drogadictos De mierda Son las personas Que no pelan Un fin de semana Para emborracharse Y quedarse Encomatílico En el piso O sea Doble moral Horrible Bueno Las personas Siempre Las personas Doble moral X con ellos En la vida Porque de verdad Que no sirven para nada Pero bueno Hay que visibilizar Todo esto De verdad Que gracias Por permitirme Contar esto Espero que les haya gustado El video Me hayan conocido De este ser humano Ramsejate Suscríbanse Y comenten abajo Porque si no le dan like Si no comentan El algoritmo de YouTube No les muestra mis videos Es así Es así Les voy a hacer otro video También Comentándole los secretos En las redes sociales Que son tipo este Que Para que aprendan A usarlas mejor Y bueno Muchísimas gracias Déjenme abajo Cualquier pregunta Que les gustaría Que responda Y Nos vemos Los amo Suscríbete Suscríbete Que rica suscripción Que rica suscripción Ya deberías saberlo Sígueme en Facebook Sígueme en Twitter Sígueme en Insta Sígueme Suscríbete Ay que rico Que rica suscripción Dale notificación Activa notificación Sígueme en Twitter Sígueme en Twitter Sígueme en Twitter Sígueme en Twitter Sígueme en Twitter